En la 64 legislatura se presentaron 156 iniciativas para reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para mejorar la organización, funcionamiento y competencias de las cámaras de diputados y de senadores, señala una investigación de la Dirección de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez. Actualmente el marco jurídico del Congreso está conformado por la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y los Reglamentos de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. El Reglamento de la Cámara de Diputados fue expedido en diciembre de 2010 y ha tenido 33 reformas, la última publicada en abril del 2021, mientras que el Reglamento del Senado se publicó en 2010 y se ha modificado en 22 ocasiones según el estudio. De 1810 hasta la fecha se han promulgado tres constituciones federales y en cada una se ha incorporado la División de Poderes y la labor del Poder Legislativo Federal. Se refiere en el estudio el marco jurídico del Congreso de la Unión, elaborado por la investigadora Carla Angélica Gómez McFarland.